¡Que se va a descontrolar! ¡Yo si le doy! Pues quién sabe Yo sinceramente no Hace unos años ¿Le asupaste? ¿Skyshop tú? Sí, ¿por qué no? ¿Quién soy yo para perdonar? Sí, sí, sí Sígueme dando duro ¿Tú, Iner? No sé, la verdad no inspira nada de la micha Salió, salió Big Brother Yo creo que no ha de Que no ha ni de coger rico Ok ¿Quién sabe? Ahora sí Adela Micha, que deje en los comments Sí, Adela Micha Dinos, Adela, ¿con quién quieres coger? Por favor Todos juntos, vamos por el objetivo De matar a los jefes Todos juntos La idea sería acabar Acabar el pinche Minecraft, ¿no? Matar todos los jefes Tener todo, güey Puto pendejo de mierda Yo voy a cargarme Yo voy a hacer... Cállate pendejo, estoy hablando Picha que chinga a su madre Nos voy a poner aquí una... Una... ¿Dónde está tu caja de crafteo, güey? Yo voy a poner... Yo voy a ser el cazador oficial, güey Ah, pinche culero, yo le iba a usar Vete a la verga Yo tengo 9 de Iron, güey Te lo chingaste Oye Regálame piedrita para hacer una espada de piedra Regálame a tus jefes Yo lo sé Yo lo tengo con cámara ¿Lo tienen con cámara? Sí, güey Sí, ¿no? Ups Me falta ¿Qué pasó? Verga Esta no es... Oh, espérate Ahí, ahí aparecí ¡Magia! Chinguismo ¡Ah! Por eso estamos psicopatos Necesitamos... Hijo, antes de... Alguien que se encargue de la madera Ese podría ser Skyshook De la mamadera Dale, Skyshook Vamos a seguir madera para hacer el corral La técnica del winner es mandar al Skyshook lejos, güey A la mamadera Pero traeme madera esa de la selva De la selva Sí, güey De la verga Esa no sean polillas, cara Esa es... Esa es... Esa es hasta impermeable, güey Esa no le sale polilla, no, mami Ahí está, güey, listo, güey ¿Con otro apoyo? ¿Te lo chingaste? Sí, me lo chingué No, ya con esos, güey Con esos está bien por mientras A ver ¿Quieres picos? Órale, va, 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 va ¿Un beso de piquito? Nos piquitos Verga, verga, verga No, 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 no Salió la calavera La puta Me va a morir, me va a morir Alguien que lo mate, alguien que lo mate Ya A la pinche calavera que está allá arriba, güey Trae esa espada, pinche, viene el puto, güey Verga, güey Eres una mierda, pinche No mames No mames La maté ya, la maté ya, la maté Ok Hay un creeper, tú, tú, tú Aguas, aguas, pendejo Ah, vete al pico Que verga, no lo mates Si traes espada en la mano Porque me da el puto Porque me da el puto Dame la puta espada Dame la puta espada Dame la puta espada Que me da la espada Ya cállate, ya Que material, Viner No mames Esto va a ser un fracazo, güey Viner, ayúden a ver, no seas cabrón No, no mames No, no mames No, cabrón Verga Oh, es que ya me acordé que hay cooldown, ¿verdad? Si, güey ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, vale, verga, puto ¿Por qué, güey? El alfata decía que él era pro y que el pinche cooldown se la pelaba No, pues no, puta cabrón, ¿no? Porque no te escondes, güey Fue lo primero que le dije que ve cooldown Oye, tocón, aquí tengo a Iron Si quieres, hazte un escudo, güey ¡Ah, puta madre, güey! ¡No se mueres! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué mamada! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Vamos a morir a la verga! ¡No, tres que le... ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué asco, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bájale! ¡Bájale a minar, güey! ¡Para que veas! ¡Mamé! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Son unos imbáciles! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Esta, güey! O sea, Madera, en el primero, en el... O sea, imagínate que es un este... El teclado de tu computadora, ¿ok? Ajá. El numérico. Entonces va en el 7, el 9, en el 4, el 6 y en el 12. Es que en el teléfono es al revés, güey. Está viendo el teclado arriba de las letras, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! No, güey. Estoy viendo el reloj, güey. ¿Está bien? ¡Al lío, verga! No, 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 no. En medio, Iron. Ajá. Y luego placas en el... En el 7, en el 9, en el 4, en el 6 y en el 2. ¿Placas de Iron? ¡De madera, pulero! El Iron en el medio, el Iron en el 5. Por eso os digo, güey, sí, a huevo. ¡Ah, verga! ¡No! ¡Ándele! ¡Oh, ya vi, Tum, Tum! Entonces me voy pa' acá. Oiga, bueno, que sí sepa. No entiendo, güey, qué chingos pasó ahí. ¿Qué pasó? ¡Eh! 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 ¡A huevo! No pasa nada. ¡Aquí no es! ¡Ale, Tum, Tum! ¡Que vayas! ¡Ay, suena la verga, Daniela! No, no quiero... Mi mamá no quiere abón. Fíjate cómo va a ser la técnica, eh. Quiero ahorita... Finche... ...como de este cabrón. Güey, casi me mata el mini-zombio. ¿Por qué traes dos espadas? ¿Tú qué te crees, Finche Terminator? Es... Es Espartacus. Es Espartacus el pendejo este, güey. ¡Ay, Espartacus! ¡Ay, Espartacus! No, güey, ¿se puede hacer ese pedo? Sí, güey. Siendo verga. Qué mala onda que se murió ese actor, ¿no? El de Espartacus. Sí, güey. Spoiler. ¿Cuál spoiler, pendejo? Se murió. No, en la serie, güey. Todo... Todo idiota, güey. Esos güeyes de Garibaldi eran muy sabios, güey. Entonces... Ay, ay, ay. Sí, la neta sí, cabrón. Qué pedo con la combinación de canciones del güero. Güey. Qué pedo con las canciones del güero, güey. Las... Las fusionaron. Güey, es un pinche remis. Ay, no más esas perras, güey. No, güey. Corre, pendejo. Te va a dar, güey. Te va a dar, güey. Te va a dar, güey. Corre, güey. Ay, no más. Ándele, güey. Ándele el otro puñetón. No mames. Dos más. Está muy mamado, güey. O sea, te matan tres hits. Está muy mamado. Por eso tienen que hacer, güey, el pinche escudo, güey. El escudo y el... Y la... Como si estuviéramos jugando League of Legends, güey. Por favor. Y aparte, ya no peguen... Ya no peguen así seguido, güey. Ahora aguanten a que cargue y otra vez pegan. Pero no mames. Estás viendo que me están matando, güey. Y en lugar de ayudarme nada más te vas, güey. Yo soy el camarógrafo. Estoy grabando como... No, chingue tu madre, güey. Te vio bien verga. Chequen mi canal. Este pinche. No mames. Ya me estás dando el skill. No, ya valí verga otra vez. Ah, ah. No, güey. ¿Neta? No lo puedo matar, güey. Se acabó la serie. No, no, no. Gracias, güey. A mí no me han matado ni una vez. Hay que cambiar las reglas, güey. Las reglas cambian, güey. Como en Big Brother. No, ni... Igual tendríamos muchas vidas más si no fuera por los mancos estos que se murieron al principio, güey. Pendejo, tú llevas dos muertes. ¿Y tú como cuatro, güey? Yo llevo tres, güey. Uh. Ah, perdón. El único que no se ha muerto es el Fede. A huevo. Felicidades, Fede. ¿Por qué ese güey está encerrado? Jajaja. ¿Ves? ¿Ves el capítulo de Fede? Verga, güey. Quince. Verga, güey. Adentro de las rocas todo el tiempo. Bueno, ya. Hay gente de YouTube. Aquí el noob más hardcore. Pero bueno, la bola de pendejo es más hardcore porque ya no tenemos vida en el tercer capítulo. No lo puedo creer. No te las vas a llevar todas. Es que ahí agarras una señal. ¿Dónde están, güey? Ese... Ok. Este, bueno. Yo tengo dos, güey. Ya son dos vidas. A la verga, ahí viene. Yo tengo cinco. Ahí viene, Fede. ¿Dónde está, güey? No se está, güey. ¡Mátalo, Fede! No puedo matarlo. A la verga, no, güey. Jajajaja. Lol. No seas puto. Ah, güey. Ya lo maté, ya lo maté. No mames. Jajajaja. Te la mataste, güey. No mames. Te la pelaste. Dicen, no puedo. Y en el agua de los camotes. Sí, güey. Le sigamos con él. Yo apenas tengo dos diamantes. Ah, güey. Se le fue al internet. Se le fue al internet. Se le fue al internet. Te ayudo, güey. El escudo es otro pedo, güey, eh. Ahí está. Ya entró otro, güey. De haber sabido. Mi episodio 2 va a tener versión offline y online. Ya planté caña, güey, eh. Ah, güey. A huevo, güey. Voy a hacer papel. Estructurilla, güey. Uy. Uy, me va. Voy a checar la tiroides un poco. Tuve, suve. Jajajaja. Eso más está cabrón, güey. A ver, pedo ahí. Pon las alineadas, güey. Para saber cuánto ocupa esta mierda. El güey nomás vomitó las cámaras. No, güey. Voy a poner velitas alrededor de la casa, güey. Si no... Va a valer verga. Las estás poniendo, güero. Yo no veo ni verga. Estoy intentando ponerlas, pero no se ponen, güey. Sube, 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 sube. Dale, pinche cama. Ok. Me voy a morir. ¿Alguien comida? Por favor, comida. Algo, 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 algo. ¿Cómo estás? De autos de suciente, güey. Échale un bolillo. Échale un bolillo. Échale un bolillo. Por favor. Pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo, raza. Afortunadamente, nadie se murió. Y recuperamos vidas. Espérate, espérate, espérate. Ya.